La pequeña Elizabeth nació con focomelia, una malformación que se caracteriza por la ausencia de huesos y músculos en las extremidades superiores o inferiores. Durante los tres primeros meses de gestación, una banda amniótica se enredó en su brazo, lo que le impidió que tuviera un crecimiento adecuado. Actualmente tiene tres años y junto con otros cuatro pequeños del Crete Michoacán, será beneficiaria de una mano protésica, que le ayudará a tener un mejor soporte para realizar sus actividades. Inicialmente, bueno, hemos tenido a lo largo de la atención en el Crete, la necesidad de atender ya a 38 familias que tuvieran algún, niños que tuvieran algún tipo de amputación, de los cuales actualmente atendemos a 22 niños. Hay que recordar que el tipo de amputación puede ser congénita o adquirida por algún tipo de accidente. Entonces, pues es una población importante dentro de nuestras 660 familias porque representa, además de que cuando ya se tiene esta prótesis, pues la posibilidad de poder hacer una vida mucho más independiente. Entonces, por eso la importancia de que los niños cuenten desde el inicio, desde chiquitos, con una prótesis estética y después ya con una prótesis funcional que les permita hacer sus actividades de manera independiente y, pues, integrarse a la escuela, incluirse a la escuela y ya más tarde, pues, incluirse hasta incluso en un medio laboral. Las prótesis serán otorgadas a cuatro menores que se atienden en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón y a otro pequeño que recibe atención de manera externa. En promedio, más o menos estas prótesis cuestan cinco mil pesos por los filamentos y por el costo y por el tiempo de impresión. Actualmente son cinco niños, cuatro del CRIS Michoacán, uno externo y la intención es llevar este apoyo a cinco niños más también. El gasto lo absorbe, como ya lo decíamos, la diputada, que es quien apoya económicamente para que se compren los filamentos para hacer una impresión en una prótesis 3D. Se tiene que imprimir con base en unos filamentos especiales. La diputada es parte de ese apoyo, pero no nada más es el costo económico, sino también las horas que el TEC de Monterrey, con sus colaboradores, están invirtiendo y además el Instituto de la Juventud también. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratin. Leopoldo Hernández e información de Oro, presentó